Bienvenidos a Ecosistema Digital, la sección de redes sociales y tecnología aquí en el municipio de Florida Blanca. Ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver el bordado, la lana y la tecnología. La profesora Marta del Colegio José Antonio Galán, CDA, tiene la respuesta. Enseñar técnicas para bordar sobre cualquier superficie terminó siendo más que una técnica, un estilo de vida y una apuesta para el rescate de las tradiciones. Marta se desempeña como docente de química, pero en la artística encontró la forma de terminar con los estereotipos. Hombres y mujeres, hilas sobre cojines, cartucheras y lienzos sus sueños y todo aquello que les gusta. Lo han hecho aprendiendo a través de videos hechos por su maestra y un apoyo tecnológico que les facilita su materia. Los videos son videos netamente caseros, los hago con mi hija, yo bordo y mi hija los elabora, los subo a mi memoria, a mi página que tengo y se los coloco en el video bin en el momento de la clase. Luego ellos tienen acceso a un link en su página del colegio y lo descargan y lo pueden utilizar. Estos videos son videos cortos de segundos porque la idea es el paso a paso de cada puntada, pero hecho por mí. Para algunos de los estudiantes del colegio José Antonio Galán CDA, esta ha sido una ayuda, pues pueden vender estos artículos y apoyar así su educación. Una experiencia sin duda significativa para todos. Creo que resaltar mucho acerca de también nosotros los hombres como hemos manejado a estos tejidos, gracias de por medio de la profesora y también las mujeres que también se han inspirado muchísimo en esto. Pues la verdad es que me ha aportado muchísimo en la vida porque es una estrategia muy buena para desestresarse, es algo que entretiene, que divierte. Sí he visto que a algunas personas como que se les complica mucho, a mí también se me complicó cuando estaba empezando, pero tengo la facilidad de que como que aprendo rápido lo que tiene que ver con el bordado. La plataforma escolar ha servido para que todos consulten estos videos y empleen más de dos horas al día para terminar sus trabajos, que los aleja del ocio y les despierta la creatividad. Un reto que sin duda aporta a la excelencia educativa en Florida Blanca. Esto muestra que las prácticas de nuestros abuelos y el siglo XXI hacen excelente complemento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales e institucionales, Alcaldía de Florida Blanca guión oficial en Facebook y en Twitter, Alcaldía F Blanca. Feliz semana para todos.